En la noche de ayer, cercana a la primavera, cuando el manto estrellado se despliega sobre la vastedad de nuestro territorio, el sueño se alza como luciérnagas inquietas. Esa tela tejida por hilos invisibles en un conjunto de realidades paralelas, esos otros mundos se convierten en un reflejo de nuestra existencia. Ayer, mientras el silencio de la oscuridad reinaba en la noche, imaginé un río serpenteante que atravesaba los valles. Por momentos, ese río fluía suavemente, como un arroyo de aguas cristalinas que acariciaba las piedras, saludando las plantas de la ribera del río cuesta abajo. Sin percatarme, el panorama cambió. Me sumergí en un sueño profundo, encontrando abismos desconocidos. En un instante, el río se agitaba con fuerza, pesadilla emergió como un monstruo marino, arrastrándome hacia abismos peligrosos. De repente, eran fauces de un lobo hambriento que acecha en la orilla. Oigo la fiereza inaudita, me quiere morder, arrancarme un pedazo de mi ser. Con su bravura, quiero despertar y no puedo. Un ruido de angustia emana cuando salgo del sueño y mi angustia me acompaña el sobresalto. Acabo de despertar. Estoy sudando. Era una pesadilla. Poco a poco vuelvo a la tranquilidad del espacio oscuro. Corro con la cortina y veo la quietud. Las estrellas, a lo lejos, son momentos de paz. Los destellos de serenidad me envuelven. El sueño de la noche eran hilos invisibles. Conectaban el pasado imaginario con el presente lleno de paz. Y me dejaba llegar nuevamente la tranquilidad de la noche que me fue cobijando. Escuché a lo lejos el suave aliento nocturno, antes de perderme profundamente en otra historia de mis sueños. Alberto Calderón P. 15 de marzo del 2024. Calapa, Veracruz, México. CalWo. Cal 치ca. Cal overlay. Caliente, Maña. Pasa, Veracruz, México. ¿Qué, vesta papel cabildo, si yo tengo la какая ты mong te nonprofits?